Radares de la Brigada de Rescate de la Policía Nacional del Perú ubicaron en la Molina los restos de la avioneta Cessna, modelo 207, de la Policía Nacional del Perú, tras desaparecer cuando se dirigía a la ciudad de Pisco luego de despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La aeronave se precipitó a tierra en el sector conocido como Rinconada del Lago con sus tres tripulantes, el mayor PNP Manuel Martín Sánchez Morán, el teniente Luis Canela Marquina y el suboficial Ricardo Flores Sotelo. El comandante Marino Jiménez, jefe del Escuadrón de Emergencia Este 2, confirmó que la nave policial cubría itinerario Lima Pisco. Un avión tucano y un helicóptero Subwisher con equipos especializados en búsqueda detectaron los restos de la nave en las alturas de la Rinconada del Lago, pasando el Colegio San Pedro. Hasta el cierre de nuestra edición, patrulla de la Policía, escuadrón de rescate y unidades de la FAP están acudiendo al lugar donde ubicaron la siniestrada aeronave y se desconoce la suerte de sus tres ocupantes.